El Metropolit Makario es un santo ortodoxo y patrono de la cultura rusa. Escribió libros, apoyó a otros autores, luchó contra el analfabetismo. Bajo su liderazgo, trabajó con el diácono Iván Fedorov. Makario le ayudó a abrir la primera tipografía. También cumplió y lanzó los grandes Chetyev Miné, una colección de obras teológicas de las vidas de los santos. Desde la presentación de Makario en el concilio, la iglesia canonizó a muchos santos rusos. Antes de eso, los santos solo llevaban nombres rusos. Por orden del Metropolit, fue escrita la historia de Pedro y Febreona, una historia importante de la literatura rusantígua. De hecho, no es una historia real, sino una historia artística diseñada para popularizar a los santos, la primera de su tipo. Makario tuvo una gran influencia en Iván el Terrible, el cual le conocía incluso desde su niñez, y se le casó con el rey. El santo fue el último que refrenó al zar. Después de la muerte de Makario, ya no había nadie para detener a Loprich. ¡Gracias! ¡Gracias!